Tras 13 meses de exilio por amenazas y persecución del gobierno, el periodista Yeltsin Espinosa decidió regresar a Nicaragua para ejercer su trabajo profesional desde acá. Sus miedos y anhelos también los trajo consigo en su maleta. En mi caso tengo 7 años de hacer periodismo. Una de mis primeras escuelas fue Canal 12 precisamente. Luego de eso comenzamos a batallar e informar el 18 de abril con un compromiso que todos ya saben. Cuando fui a Costa Rica creamos la plataforma Nicaragua Actual y ahora que he regresado vamos a trabajar con Nicaragua Actual, a darle a Nicaragua Actual presencia dentro de Nicaragua para fortalecer este medio de comunicación digital. Ahora Yeltsin, la gente se preguntará ¿cómo vive un periodista exiliado, perseguido por el gobierno? ¿Cómo vive un periodista en Costa Rica? Bueno, un periodista vive con las necesidades que vive cualquier otro ciudadano nicaragüense, ya sea la sociedad civil, ya sea un campesino, ya sea un estudiante. Igual, con las mismas dificultades, nosotros seguimos batallando. Hay momentos que no tenías ni para pagar la renta, hay momentos que no tenías para pagar la energía eléctrica, el agua, el lugar en donde en este caso teníamos Nicaragua Actual. ¿Y qué decíamos nosotros? No importa, sigamos trabajando, sigamos informando, comamos tortillas y sal y va de viaje. Seguimos informando porque es lo que nosotros queremos. Espinosa considera que no existe normalidad en el país porque aún persisten ataques hacia la prensa independiente. Sin normalidad es que a los periodistas se siguen agrediendo, vapuleando, se les roban sus micrófonos, se les roban sus celulares, se les roban sus cámaras. Si eso es normalidad, sin normalidad es que a la gente, a la población, a la sociedad civil, por portar una bandera se les encarcele, se les persigue, no es normalidad en absoluto. ¿O es que acaso que en nuestro país se va a acoplar a esto, a este modus de represión en Nicaragua? No, no hay normalidad, no hay garantías tampoco de un retorno. Mi decisión es una decisión completamente singular, bajo mi propio compromiso, bajo mis propios riesgos, pero insisto, nosotros cambiamos algo y fue el miedo. Ya hoy no existe un miedo y hoy vamos juntos con ustedes, con ustedes, a seguir batallando en esta gran batalla, valga la redundancia, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.